que desde ahí se mira 3, 2, 1,5, 4 A mi una es cerco Y una es cerco Y una es cerco Y una es cerco Y para eso Pariamarca Pariamarca A la espalda está el carco Ah mi amiga era de Pariamarca Uno es Pariamarca Y el otro es Pariamarca Chacu ¿Cuándo se me lo agrada esto? A la lluvia está todo bien Ajá Esa de febrero, no marzo Marzo fue La lluvia está rápida La lluvia está La lluvia está Tomando, grabando Graba eso para acá Para sacar Para sacar La lluvia está La lluvia está La lluvia está Se va para llamar Ya Con choc ¿Y trigo también? No ¿Y trigo? La occa Ocac está rico ¿Yium? Sí La lluvia está Yium No ¡Gracias!